¡Hola! Mira esto. Vale. Por fin. Lo tengo. Gracias a Dios, el agente antivirico. He de volver con Sherry. Ahí lo tienes. Otra vez el pesado este. ¿Otra vez tú? ¡William! Se acabó. ¿Qué coño es esto? Era mi marido. Evidentemente dice era porque ya no es. ¡El que es mi creación! Ok, si me han estado siguiendo en esta serie, pues en lo que yo he jugado, vi un video en el que a este doctor quería escapar con el virus G, pero llegan los militares y lo matan. Se veía que lo mataban, pero parece que no ha muerto. Sino que sigue vivo. Tiene los balazos en todo el pecho, si les se dan cuenta. Debe matarlo cuando tuve ocasión. No sé por qué no. Parece que se inyectó el virus G a sí mismo. No pude. Antes de que le dispararan y por eso ha resucitado y está ahora, recién está empezando a mutar. ¿Qué hay de Sherry? ¿Cómo pudiste dejarla sola mientras Raccoon City ardía? No podía dejar creer a mi hija en un mundo con el virus. Ahí está. No vale. No hay trabajo para dejarla sola. LOL ¿Qué es el...? ¡Haner! Lo deja medio muerto. Yo me encargo. Y aquí es cuando muta. Adivinen qué, le salen cuatro brazos al tío este. ¿Creen que he podido vencerlo? Yo me encargo. Tú ocúpate de Sherry. No sabes a lo que te enfrentas. Creo que lo sé muy bien. En cualquier caso... Creo que tú no conoces a Claire, o sea... Créeme. No tienes ni idea de lo que se ha enfrentado Claire. Y aquí es donde viene. Aquí es donde viene... El final boss. Lo he practicado en estos últimos días que lo he estado intentando. Vamos. Bingo. Al ojo, al ojo ya. Bingo. Vamos. Vamos que sí podemos, vamos que sí podemos. Hay que lograrlo frente a la cámara. Bingo. Ahí está. Oh oh. Vamos. Espera que rápido. Vamos, vamos. Vamos que sí se puede, vamos. Hay que pillarlo de espaldas. Ahí está, ahí está. Dentro del ojo. Lul. Nos hemos petado el ojo. Oye, 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 oye. ¿Pero qué? ¿Cómo es que se ha hinchado el tío este? No, no, oh, oh, oh. Vamos, justo a tiempo, justo antes de que no me tire el zarpazo Viene para acá, viene para acá Vamos, dale Vamos, 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 vamos Métele uno, métele un pepazo Ahí está No, no me han hecho nada Ahí está, ven el otro Va a mutar, va a mutar Viene, viene, va a estar bravísimo Espera, déjame coger las manos pesadas, es esta Vamos, una Nos hemos salvado ¿Dónde está? Ahí está Deja, dale, en todos los ETs En todos los ETs Buenísima Una más, una más Lo, dale, en todos los ETs Saca este, acábalo ¡Acábalo! XD Corre, 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 corre Corre, corre, corre Que parece que le hace cosquillas, no más el ácido este ¡Vamos! ¡Vamos! Lo hemos logrado A la primera Esto por la práctica Gracias a la práctica lo hemos hecho De otra forma hubiera sido imposible Ahí está, lo hemos logrado Lo hemos logrado finalmente Cogetivo neutralizado Fin de la cuarentena Que pesadito este Bueno, ahora sí, vamos a rescatar a la niñita He de volver con Sherry Ya voy, Sherry Ya voy, Sherry Sabía que vendrías Mamá nos necesita ¿Anette? ¿Cómo estás? Sherry ¿Cómo estás? Bien Pero tú no lo pareces Se va a morir la señora Está más que obvio Gracias a Dios Gracias a Dios ¿Sherry se pondrá bien? Estará débil por un tiempo Pero... Sí Ya no tiene el virus ¿Lo has oído? ¿Qué le ha pasado? Le atacó a ese monstruo No Te preocupes por mí A mi hija A salvo ¿Qué le ha dado? Lo siento Por todo La actualización de pulsera a nivel 4 ¿Qué importa? No podemos dejarla Sí, no podemos Atención Detectado Extracción No autorizada De virus De nivel 4 ¿Qué significa? Es el código De autodestrucción Por si el virus Sale del edificio Por favor Se da a mi hija Pero si ya fuera Está hecho Está hecho Caca A toda la ciudad ¿Cuál es el propósito Que se autodestruya ahora? Si fuera Para preservar El virus Porque es muy peligroso Para la humanidad Y que no salga Está bien Pero Ya fuera Está hecho Caca Hay un montón Hay un montón De zombies Infectados Hay mutaciones ¿Cuál es el propósito De la autodestrucción? Tenemos que irnos Vamos Bueno, lo tengo claro Debe ser que Antes de que pasara eso Pues estaba diseñado Este sistema Se ha muerto la señora Y pues ahora Ya está todo infectado Pues no lo van a cambiar Da lo mismo Da igual Tengo suerte De tenerte El laboratorio Tiene que proteger A la especie humana Aunque la especie humana Ya esté En la caca Vamos 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 Oh, sorpresa Está cerrado Pero Debemos irnos No te preocupes Cogemos El ascensor Este Voy a quemar Porque no tengo Balas De esto Voy a Empezar a atacar Con balas De este Eso es Vamos Vamos En el ascensor Vamos Vámonos Ya Vámonos Ya Sube Serri Fuimos Y aquí es cuando Mata a la niña No me dejan apuntar Y aquí es cuando La niña Se muere No me dejan atacar Creo que esto Es lo mejor Que pueden hacer En los juegos Lo mejor Que no puedas atacar A tus A tus aliados Gracias Por ser tan buena Conmigo Por ayudarme En el Alien Inolation Podrías matar A tus aliados Y de una Te morías Pero creo que esto Es mejor Es más realista Sabes Que no puedas Dispararle A tus aliados Bueno Hay que empezar A correr Hay que empezar A correr Escape Right now Ajá Baúl Baúl y Baúl y esta vaina Esto no es bueno Va a haber Más enfrentamientos Come on Voy a tener Este la mano Para empezar A disparar Esas Danaditas Vente Vente Sherry Que esto va a explotar 10 minutos No ¿En serio me voy a poner A correr ahora? Vamos Aquí no hay nada Ah no Mira una plantica Vale No se viene bien Vamos a ir recogiendo Estas planticas Oh Monstrumers No Ahora no Tonto Larguémonos de aquí No Demasiados Demasiados Vámonos Vámonos Que se ha hartísimos ¿Dónde es? Ah Ah Viene para acá Otra plantica Otra plantica Vamos combinando Vamos combinando Vamos combinando Y vamos bajando Rápido 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 Baja 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 ¿No puede demorar tanto? ¿Sabes que se va a destruir esto? ¿Alguien le ha contado a esta tía que se va a destruir esto? ¿No me voy a pasar? Por supuesto La puerta está cerrada No puede ser Espera ¿Se relinque? Creo que puedo abrirte desde el otro lado Eh No No Please no Please no Every time Here's show in hell Every time Here's show in hell Every time No Every time Here's show in hell Every show in hell Every time Every show in hell Every show in hell Every show in hell Every show in hell He's show in hell Woo 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 So Every show in hell Every show in hell Every time Ya esta ya esta la biota la biota la niña La biota la niña Larguémonos No te priesa Ya se ya se Es que no vaya a pasar Vamonos Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Oh, LOL! ¡Oh, LOL! Abre rápido, abre rápido. ¡No! Hay que ir en la cabeza. Listo. Con uno se ha ido. Espero que no se levante. ¡Corre! ¡Corre, Sherry! ¡Corre! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Hay números rojos allá arriba que me están diciendo. No hace falta que me lo recalques. Lo hemos logrado. ¡Mira una plantica roja! ¡Bingo! Tenemos cuatro de estas cosas. A ver, ¿por dónde se entra? ¿Dónde es entrada? Ah, por aquí, mira. ¡Corre, Sherry! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre que se nos explota esto en la cara! ¡Actívalo! ¡Actívalo! ¿Qué es esto? Esta cosa, no sé qué sea. ¿Qué estás haciendo? Tengo que mover este tren. Necesito que te quedes aquí, ¿vale? Vale. No me moveré. Bien. Ten cuidado. Siempre. No me gusta que me diga, ten cuidado. No me gusta que me diga, ten cuidado. Y tampoco me gusta que... El juego me haya traído hasta por acá, porque... O sea, yo pensé que ya derrotando al jefe ese... Ya estaba. ¿Qué es eso? Hay minigón. Pero no tengo espacio. O sea, o sea, deja poner estos enchufes acá y... Y ahora sí que lo agarro. Pero no me gusta que me den una minigón al final, ¿eh? Me da una muy mala impresión. El jefe final ya la hemos vencido. Pero es probable que salgan un montón de zombies y ligeres. Bien. Funciona. ¡Claire! ¿Qué? ¡Leon! ¿Leon? ¿También estás aquí? Sí. Pero todo se viene abajo. Oye, tienes que salir. ¡Ya! Lo sé. Encontré una salida. Creo que podemos lograrlo. ¿Dónde estás? Claire, ¿sigues ahí? ¿Leon? No te escucho bien. ¡Olvídate de mí! ¡Solo sal de ahí! ¡Leon! ¡Leon! ¡Joder! Ok. Ahora sí, venga minigón. ¿Para qué va a ser esto? No me gusta. Van a salir un montón de zombies. Van a salir un montón de zombies. Se van a abrir las puertas y van a salir un montón de zombies. Y leakers. Y esas plantas también. Ahí están. Los leakers. Son los leakers. Vienen para acá. No. 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 ¿Por qué estás vivo todavía? No. No. ¿Por qué estás vivo todavía? No. ¿Por qué no se muere? No. ¿Por qué no se muere? No puedo. No puedo dejarme tanto. Tengo que estar... A la Dation. A la Dation. Ahí está. En el ojete. En el ojete. No. No. Este. No. Este tío está... No. Lol. Me ha metido un zapazo buenísimo. Recarga right now. Recarga right now. En el ojete. Esos ataques son enormes. Esos ataques son enormes tales. En el ojete. En el ojete. Esto es. En todos los ojete. En todos los ojete. Vamos. Vamos. Hay que tirarle todo porque tiene pinta de ser ejeco final. Noma. No dejes que han hecho nada más pinta. Adiós. Right now, curate. Right now. Voy a utilizar esta. No, 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 espérate. Estas de aquí quedan escudo también. Right now. No, se pone a cargar ahora. No me lo puedo creer. Le tenía enfocado en los ojos. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Oh! ¡Lol! Está, está masacarable. Recarga. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! Y me he quedado sin munición. Hora del minigun. ¿Dónde está la minigun? No me le... No puedo creer que no la haya recargado. Vale. Vamos a equiparla. En vez de esto, que no sirve esto. Venga. Dale una lección. ¡A la, a la, a la, a la, a la! ¡No! No. No. No, 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 no. No, esto no está bien. Esto no está bien. Otro escudo. Hay que, hay que dejarnos de él antes de empezar a disparar. ¡Oh! ¡Oh! ¡La, la, la, la! Se está petando feísimo. ¿Cómo? Se está petando como no tienes idea. ¡Oh! Después. Viene el ataque, viene el ataque este. ¡Vamos! 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 No puedo. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Aléjate primero. Aléjate primero antes de dispararle. ¿Quieres? ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Qué fue? ¡Ahora! ¡Kalala! Él me está... Él me está matando hoy. Voy a morir. ¡Voy a morir! Pero no voy a aguantar 4 minutos. ¿Qué me dices? No, se va para acá. En este momento aquí he hecho en la esquina. ¡W全! ¡W全! He evitado ese tiro Otra vez estoy a punto de irme para abajo Ay dios, se me están acabando las curaciones Me va a matar eh Me va a matar y voy a tener que hacerlo otra vez Ahí viene, ahí viene el ataque de este tiro Me cago en todo Corre, lárgate Lárgate que te empiezas a hacer paz y te da más final aquí ya estás Y se traiga para allá Me vas a atar en la cara No Voy a morir Voy a morir Dale, dale Dale que ya casi lo tienes Pero me he quedado sin balas, no me lo puedo creer Y ahora que? Es hora del De la esta Vamos! Vamos! Lo hemos hecho Si, lo hemos logrado, lo hemos logrado No me imaginé que las balas pesadas estas me van a servir para acabar finalmente con el jefe final Es increíble Lo hemos logrado No puede haber otro jefe, osea me he quedado sin nada, me he quedado sin nada Creo que por ahí tengo un cuanto de munición de subfusil pero no tengo nada más Me he gastado toda la... toda la minigón Tranquila, estoy bien Nos vamos de aquí Al fin Al fin Vamos, arranca, arranca No! No anda No! No No! 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 Qué que que? No! No, no! ¿Qué quieres hacer cuando salgamos de aquí? Comer un helado. Quiero ver dónde vives. ¡Lol! Porque yo necesito una ducha. ¿Sí? ¿Tan mal? Lo sé. ¡Claire! ¡Leon! ¡Leon! Me alegro de verte. Te dije que lo conseguiríamos, ¿no? Lo hiciste. Se ha acabado. Nos hemos pasado el Residente Malo 2 remarcado. Ahí está. Ahí lo tienes. Bueno amigos, muchísimas gracias a los que siguieron esta serie. Sé que algunos capítulos fueron un poco más largos y otros bastante cortos. Pero me lo he pasado bien. Me ha gustado este juego. Sé que hay muchas más ediciones. O sea, tendría que jugar la parte de León. Y ahora me entero de que hay nuevas partidas. O sea, otra historia con Claire. Otra historia con León. O sea, son tres partidas más. Pero ya no las voy a jugar aquí. ¿Sí? Creo que con esto es suficiente. Les he enseñado el Residente Malo. La parte de Claire. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Que hayan disfrutado de esta serie. Ya sin nada más que decir. Muchísimas gracias por ver todos los episodios. Y bueno pues. Ha llegado el momento de... El juego se está despidiendo. Y yo también. Amigos, amigas. Les ha hablado el inspector. Y nos... Ese gallazo. Les ha hablado el inspector. Y nos despedimos. Adiós. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!